Oiga patrón, perdón si te molesto Pero usted sabe bien, me está bebiendo Piso hace un rato largo que lo espero Y afuera del boli se está sobriendo Solo quiero un patrón que se dé cuenta Que han sido casi nueve las jornadas Gardeando el puesto hacia estos campos Donde usted tiene patrón super ganadas Y usted sabe patrón, la atravesada Ay, muy cerquita de los primeros pinos Me sorprendió con una escarchizada Y un tropez de granizo en el camino Y un tropez de granizo en el camino Y un tropez de granizo en el camino Aguánteme esta largen Y un tropez de granizo en el camino Hayas sido patrón que se quedaron Pensaste que habrá que andar reclamando Y usted sabe patrón que me ha ofendido Si solamente sigo a pensarlo No sé mucho, patrón, que hago estas changas Carrear para el tiempo de la velanada Antes lo hice para el final de su tata Y él nunca me quedó debiendo nada Y por eso me extraña Usted patrón Que me anda haciendo a mí Estas agachadas Yo estoy viejo para andar Carreando Y haga de cuenta Que le hice una gauchada Y haga de cuenta patrón Que le hice una gauchada 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 Y haga de cuenta patrón ¡Suscríbete al canal!